¿Qué onda YouTube? Yo soy Katerin y esto es Guitarra Tutoriales Hoy les traigo una de mis canciones favoritas Como muchos de ustedes sabrán, soy fan de Paramore Desde el primer momento en que los escuché, me enamoré de esa banda Y bueno, esta es una de las canciones con las cuales me empecé a enamorar justamente del grupo Es My Heart, me parece que a pesar de que el contenido de la canción puede ser tomado de manera romántica Es una canción más bien evangélica, no sé si ustedes sabían pero Paramore es un grupo evangélico Mayormente a sus principios que ahora, pero sí, esta canción es una de esas canciones de alabanza Si la escuchan bien y si ven alguno de los videos en YouTube de ellos cantándola en vivo Es de hecho una canción en la que hacen, bueno, adoración Y hay un video en el que ella se pone de rodillas y dice padre o padre Pues bueno, yo no soy evangélica, pero aún así me encanta la canción Y sé que a muchos de ustedes también les gusta, entonces quise traerla Además, bueno, pues algunos de ustedes me la sugirieron ya Los acordes que vamos a hacer para no irnos tanto por las ramas Vamos a hacer Mi Mayor Que se hace pisando la cuarta y quinta cuerdas en el segundo traste Y la tercera cuerda en el primer traste Vamos a hacer La 9 Que se hace pisando la tercera y cuarta cuerdas en el segundo traste Vamos a hacer Do sostenido menor Que se hace haciendo una barra de la cuerda primera hasta la quinta Tapando bien todas esas cuerdas en el cuarto traste La cuarta y tercer cuerdas pisadas en el sexto traste Y el dedo del medio va a pisar la cuerda número 2 en el traste número 5 Ese es Do sostenido menor En base a este acorde vamos a hacer otro acorde que es Sol sostenido mayor Es exactamente esta posición, pero una cuerda más arriba Y vamos a hacer La también Que se hace un traste hacia la derecha Nos corremos un traste, o sea en el quinto traste esa misma posición Entonces tenemos Do sostenido menor Sol sostenido mayor Y La mayor Y por último basándonos en esta misma posición Pongámosla de nuevo en la posición de Do sostenido Para que nos quede más fácil guiarnos Vamos a hacer Si, Si menor Y se hace corriendo esta posición al traste número 2 Y esos son todos los acordes Vamos a repetirlos todos rapidito para que se acuerden Mi, La nueve, Do sostenido menor Sol sostenido mayor La mayor Y Si menor Ahora, el patrón de rasgueo que vamos a hacer es uno bastante básico Va a hacer así Abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo De nuevo Abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo Rápido Cambiamos Y bueno, así Para lo que es la introducción y el coro vamos a hacer la misma progresión de acordes Vamos a hacer Mi La Do Sol La De nuevo Mi La nueve Do Sol La Esa es la introducción Y ahora para las estrofas, la primera parte de las estrofas vamos a hacer Do Si Y la nueve Y nos va a quedar así Con la melodía nos va a quedar algo parecido a esto Luego viene un precoro Es esa parte Stay with me This is what I need Please Vamos a hacer Do Sol Y la Y lo vamos a hacer dos veces Entonces nos va a quedar así Y empieza el coro tal cual les había dicho que sé en el principio Ahora después de ese coro seguimos nuevamente con las estrofas Que es de nuevo Do Si La nueve Y bueno así sucesivamente Llegamos a una parte que es como el interlude No sé como se llama en español Pero bueno es como una parte antes del final que no es el coro Que es la parte esta que dice My heart It beats Beats for only you My heart is yours Para esa parte vamos a hacer una combinación Lo que vamos a hacer es Do Mi La nueve Si Do Mi La nueve Si Con la melodía es algo parecido a esto Y así Y pues eso es el final También es el outro Y bueno chicos pues así se toca My heart De Paramore Yo espero que les haya gustado mucho el video Y si hayan podido aprender la canción Si fue así por favor no se olviden de regalarme un like Y suscribirse porque me ayudarían muchísimo En la parte de la descripción Les dejo todas mis redes sociales Si ustedes me siguen yo los sigo de vuelta Y así se vuelve más grande la familia En la parte de los comentarios Me pueden dejar cualquier duda que tengan respecto a esta canción Cualquier otra que ya les haya enseñado O si tienen una sugerencia para un futuro video con mucho gusto De este lado de la pantalla les dejo el video anterior Y de este otro lado el botón de suscribirse Nos vemos en el próximo video Bye